Por aquí, arriba. No hagan nada, estúpido. Muévanse. Dense vuelta, de rodillas. Revísalos, yo avisaré. Bien. Las manos detrás de la cabeza. Habla Ramírez del sector 12. Necesito que se lleven atrás rezagados. Comprendido. Piénsalo bien. Puedes hacer algo más útil. Cállate. Me estoy cansando de esta mierda. ¿Qué dice Eta? Solo unos minutos. ¡Lo siento! ¡Oh, diablos! Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así. Oh, mierda. Mira. Dios santo. Marlene nos traicionó. ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente, entonces? Puedo explicarlo. Mejor explícalo rápido. Mira esto. No me interesa cómo te infectaste. Unas tres semanas es todo. No, todos se convierten en dos días. ¡No mientas! Fue hace tres semanas. En serio. No los traicionaría a ustedes. No me lo creo. Mierda. ¿Dónde es? Corre. ¡Corre! ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Dios santo! Tengo dos uniformados muertos. Repito. Sígueme. Rápido. Rápido en el sector 12. Tengo la fila a dos de inmediato. ¡Aquí, cúbrase! Bien, Eli. Cuando te den esa mano. Eli. Abrá otra carretera. Están por todas partes. No estoy ahora, no estoy ahora. Seguro lograron pasar. ¡Revisen las trincheras! No veo nada aquí abajo. ¿Habrán venido por aquí? Si no dicen lo contrario, sigamos inspeccionando. Los oigo más adelante. ¡Shh! ¡Deben ser estas luciérnagas tomándose preparados! ¡Los encargaré de los pechos pronto! ¡Espera! ¡Mierda, abajo! ¡Ve, ve! ¡Vayan, vayan! ¡Mierda! Podemos pasar por aquí. Por aquí abajo. Bien, vamos. Vamos, Andy. Bien. Entendido. Hay tantos aquí. ¿Cómo se supone que pasemos? ¿Qué tal se ve? Son demasiado ustedes. Oh, este Dios. ¿Están aquí bien? Sí, también lo oí. Ojos abiertos. Ey, ¿me escuchas eso? Sí, también lo escuché. Estén atentos. ¡Atrápalos! ¡Cúbreme! ¡Está aquí! ¡Atrápalos! 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 ¿Qué tal se ve? Creo que podemos meternos por aquí. Escuadrón Charlie, informe. Mierda, mierda. Veo más soldados. El objetivo sigue suelto, señor. Detengan la persecución y regresen al sector 11. Creo que no nos ven. Comprendido, a los vehículos. Quédense en las sombras. Está bien. ¿Estamos a salvo? No, aún no están por aquí. Mira, tómate un momento y descansa. Joel, veamos si hay algo que podamos usar. Claro, jefa. Tess, aquí arriba, por la tubería. Creo que podemos salir por aquí. Está de cerca de mí. No, no, no. No, no. No, no, no. Esperen, esperen. Dios. Reúnanse. Nos están llamando. Debemos volver al muro. Vamos. ¿Quién se han ido? Mira. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a las luciérnagas. ¿Luego qué? Malen dijo que tienen su propia zona de cuarentena. Y tienen doctores que intentan encontrar una cura. Sí, ya escuchamos eso, ¿no, Tess? Y que... lo que sea que me haya sucedido es la clave para encontrar una vacuna. Oh, Dios. Es lo que ya dijo. Oh, estoy seguro que sí. Hey, púdrete, yo no te pedí esto. Yo tampoco. Tess, ¿qué rayos hacemos aquí? Que ahí sí es cierto. No puedo creer. Y si es así, Joel, hemos llegado hasta aquí y terminemos con esto. ¿Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera? Te entiendo. Por aquí. Si vamos por el centro, llegaremos al Capitolio al atardecer. Esperemos. Dios santo. Supongo que así se ven estos edificios de cerca. Son muy altos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bombardearon las áreas que rodean las zonas de cuarentena para matar la mayor cantidad posible de infectados.